¡Hola estudiantes! ¿Cómo están hoy? Les doy la bienvenida a nuestra clase About session number 18 Queridos alumnos y alumnas de octavo año básico Vamos a tener el día de hoy nuestra clase correspondiente a la sesión número 18 ¿Ok? No me voy a dar más vueltas y comenzamos inmediatamente con la clase. Les recuerdo que estamos en la unidad número 4. Nos encontramos en la unidad número 4. ¿Cierto? The class objective or aim for today is to review content from session 16 and 17. Apply knowledge through an interactive worksheet. ¿Ya? Repasar contenido de la sesión 16 y de la sesión número 17 y también vamos a aplicar el conocimiento que hemos adquirido a través de una guía interactiva Por lo tanto, el día de hoy no vamos a aprender nada nuevo, sino que lo vamos a repasar y vamos a realizar esta guía, ¿Cierto? Como las guías que realizábamos antes que eran por internet Let's make a short review Hagamos un repaso cortito, ¿Cierto? Pero no menos importante Hemos aprendido vocabulario, ¿Cierto? Such as vacations, attractive, tourist, destination indigenous, ancient, tourist, destination indigenous people, and ancient civilizations ¿Ok? También aprendimos a expresar y dar opiniones utilizando las siguientes frases In my opinion, it seems to me I think I think Y I believe And in session On session number 17 En la sesión 17 Nosotros Conocimos lo que son los comparative and superlative adjectives ¿Cierto? Como lo vimos en nuestra clase consultiva también Los comparative and superlatives are adjectives y son utilizados to compare Los utilizamos para comparar lugares, personas y cosas ¿Ya? Aquí en este cuadrito dice Son utilizados para comparar personas, lugares o cosas Lo mismo que les acabo de decir En este repaso vamos a volver a comparar un lion un crocodile and a giraffe Veamos una oración con comparative Con comparativo De un adjetivo en este caso es fast vamos a ir armando oraciones y frases utilizando los comparative y luego los superlative adjectives ¿Ya? The lion is faster than the crocodile El león es más veloz que el cocodrilo Cuando comparamos cuando utilizamos el comparative comparamos dos ¿Ya? Dos Faster is a comparative It compares two things Faster es un comparativo Compara dos cosas dos lugares o personas ¿Ok? Entonces tal cual como les expliqué de un adjetivo que es fast voy a formar ¿Cierto? una oración Por supuesto que nos vamos a adentrar en las reglas nuevamente más adelante Ahora la misma oración con los superlatives Mismo adjetivo Fast ¿Cómo queda mi oración? The lion is the fastest ¿Ok? El león es el más veloz de los tres animales entre paréntesis lo pongo yo para aclararlo ¿Ya? Todo lo tanto comparo los tres y solamente menciono a cuál es el más veloz The fastest is a superlativo ¿Ok? Es un superlativo It compares one thing to all the other in the same group Es un superlativo compara una cosa pero con todos los demás del mismo grupo de los tres que consideramos ¿Ya? Por supuesto que hay reglas que tenemos que considerar para ver cómo yo le agrego y cómo hago este cambio de mi adjetivo que es el inicial a pasarlo a faster y a fastest en este caso y hay más reglas por supuesto Cuando mi adjetivo tiene una sílaba fast yo al comparativo le voy a agregar la e y la r ¿Ya? No va more fast ¿Ya? Y el adjetivo siempre tienes que acompañarlo de then Veamos el ejemplo The lion is faster than the crocodile Por lo visto por lo que ves acá a fast yo le agregué la e y la r y el than y ahí queda The lion is faster than the crocodile En el superlativo con el superlativo yo le agrego la e la s y la t Fastest No va more fast nuevamente El adjetivo siempre debes acompañarlo de de Ejemplo nos devolvemos nuevamente The lion is the fastest ¿Ok? The lion is the fastest le agregué la e la s y la t y la d antes Otras reglas Cuando mi adjetivo tiene una sílaba pero ya termina en la e con la vocal e y en English yo solamente le voy a agregar una r ¿Ya? Nicier Stranger ¿Ya? Solo agregamos la letra r The giraffe is nicer than the crocodile Por lo tanto le agrego la r ¿Cierto? Y por supuesto el then luego Ahora el superlativo Al superlativo ya como tiene la e ¿Cierto? mi adjetivo yo solamente le agrego la s y la t y la t Perdón Niciest Strangest ¿Ya? The giraffe is the nicest Ahí tenemos un ejemplo también con esta Cuando mi adjetivo ¿Cierto? Tiene una sílaba y tiene consonante vocal consonante como los ejemplos que están aquí aquí perdón Yo voy a doblar la última consonante En este caso la consonante es letter G letra G Acá es la letra T Por lo tanto voy a doblar la letra G Bigger y por supuesto la E y la R Y en el caso de Hot voy a agregar la letra T Hotter ¿Ya? Doblamos la última consonante más la E y la R La jirafa es más grande que el león ¿Ya? Bigger than No se nos puede olvidar eso Y en el caso del superlative nuevamente doblo la última consonante en este caso es la G letra G y la E la S y la T Biggest ¿Ya? Lo mismo con la palabra Hot el adjective Hot Voy a doblar la última consonante la T y la E la S y la T Hottest The Giraffe is the Biggest ¿Cierto? Por supuesto acompañado del de previo al superlativo Y en el caso cuando yo tengo adjetivos con dos o más sílabas yo en el caso por ejemplo de aggressive que tiene tres agresive voy a agregar el more antes del adjetivo ¿Ya? More aggressive y después luego por supuesto con el than The Lion is more aggressive than the crocodile Siempre comparando dos ¿Cierto? Cuando estamos hablando del comparative adjective Y en el caso del superlative vamos a agregar the most antes del adjetivo The most aggressive The Lion is the most aggressive El león es el más agresivo de los tres animales ¿Cierto? que teníamos en consideración Lion teníamos giraffe y teníamos crocodile ¿Ya? Ahí vemos un león súper agresivo Very agresivo Oraciones de comparative y superlative ¿Cierto? Como las que revisamos en la clase consultiva China is more populated than USA More populated than ¿Por qué? Porque populated tiene más de dos sílabas Esto es un comparative Y ahora el superlative China is the most populated country in the world China es el país más poblado del mundo Populated poblado no popular ¿Ya? Aquí nuevamente comparative ¿Cierto? Y el superlative Acá tenemos comparative o superlative Chile is bigger than Germany Comparative ¿Cierto? Le apliqué la regla de doblar la última consonante y la e y la r y agregué el than Y el superlative Germany Germany is the smallest country Alemania es el país más pequeño De superlative ¿Cierto? Agregué la e la s y la t Acuérdense que esta tabla la vimos en el libro Ok Now Let's do the activity for today La actividad para el día de hoy es realizar la guía interactiva que tú vas a encontrar en Classroom Es una guía interactiva por lo tanto debes pincharla y se te va abrir una página No olvides poner los siguientes datos al terminar tu guía Nombre curso asignatura y mi email ¿Ya? ¿Cuál es mi email? rlopez arroba colegio castilla y aragón punto cl Tienes que enviar esta actividad en el tiempo estimado ¿Cierto? En el que yo les voy a entregar ¿Por qué? Porque esta guía lleva nota ¿Ya? Esta es la guía evaluada para ustedes Dice number one select the correct comparative for each word Selecciona la opción correcta para los siguientes adjetivos comparativos Tenemos cold comparativo ¿Cuál es la forma correcta de escribir cold en un adjetivo comparativo tú seleccionas la respuesta correcta told ¿Cómo es la forma correcta de escribir told de acuerdo al adjetivo comparativo hay atenciones que es comparativo y lo mismo con beautiful Luego lo mismo pero superlativo escoges el correcto Number three complete the chart ¿Ya? Tienes que completar esta tabla trata de hacerlo por favor solo con letra minúscula ¿Cómo se escribe old en comparative y luego superlativo y así con todos los adjetivos que están aquí En Number one choose the correct option ¿Ya? Tienes que completar estas oraciones con la opción correcta para cada adjetivo ¿Ya? Considerando cierto si es comparative o superlativo ¿Ya? Y eso es todo una vez que tú termines te vas a la opción de terminar o finish email my answers to my teacher o envía las respuestas nombre cierto curso asignatura y mi email por favor rlopez arroba colegio castillayaragon punto cl no se equivoquen ahí con el correo ¿Ya? Eso es todo chicos para la clase del día de hoy les envío muchos cariños a todos y a todas y nos vemos prontamente en nuestra clase have a nice day have a nice weekend and see you soon bye bye